¿Cómo te va en Valsh de Arte? De Arte Pues ¿Cómo me va? Demasiado bien, o sea, bueno, a ver, a ver Hola, bienvenidos a mi canal, en el vídeo de hoy voy a hacer algo que hace un montón que no hago Y que lo quería hacer, bueno, me hacía ilusión, ¿vale? Y he hecho una historia de Instagram con una cajita de preguntas En las que os he dicho que me pregunto 6 cosas Y en este vídeo las voy a responder Algunas, no todas, porque obviamente son un montón y no puedo responderlas todas Y además hay algunas que se han repetido mucho, así que las contestaré Así que bueno, ya tengo aquí las facturas de algunas De las más interesantes que yo creo que pueden ser, ¿vale? Así que vamos a empezar ya, ¿no? Vale, aquí las tengo Les damos por esta Vale ¿Por qué nunca grabas con tu iPhone? Vale, no sé ni cómo sabéis esto Pero bueno, este es mi iPhone, es el iPhone 12 Bueno, no se ve así, pero es el iPhone 12 Y el que está grabando mi hermana es el iPhone 13 Pro Max Bueno, pues ese Entonces, pues, obviamente Ese iPhone graba muchísimo mejor que el mío Entonces, por eso simplemente grabamos siempre con ese iPhone Los TikTok, los vídeos, las fotos, todo Porque lo hace mil veces mejor que este Este no las hace mal Pero los hace mejor Entonces lo hacemos con este Simplemente es por eso Pero que si alguna vez Hago yo También he hecho algunas cosas con este Y no pasa nada O sea No es por tema de móvil Es por tema de cámara De que es mejor esa Vale, seguimos por ¿Viste la película La sociedad de la nieve? Bueno, mi hermana está loca Con la película esta Y sí, sí la he visto La verdad que me gusta mucho No me paro de hacer el TikTok Esto un rato de lo mismo De la película esta Se ha hecho famosísima En nada de tiempo Pero en nada de tiempo súper famosa Es increíble La verdad Me gusta mucho Y por eso En nada de tiempo Os la ha visto casi todo el mundo Vale, seguimos ¿Cuántos años te gustaría casarte? Vale Yo no sé si me voy a casar Pero si yo me voy a casar Me casaría con 28 a lo mejor 29 28 Más o menos esa edad Pero claro Nunca se sabe Nunca se sabe ¿Qué cambiaría de tu físico? Buah Vaya pregunta A ver Es que sinceramente Yo creo que no cambiaría nada Es que yo creo que no Es que no había hecho pedón Pero no sé Yo creo que estoy muy feliz así Y yo no cambiaría nada Bueno A ver A lo mejor Me pondría algunos centímetros Más de altura Porque a veces Que la ropa Los pantalones Me quedan súper largos Y todo O sea Eso lo odio Pero yo creo que solo eso Vale ¿Y hasta qué punto querés O te gustaría llegar en YouTube? Vale La verdad Sinceramente Que me da igual Llegar más Llegar menos Yo sigo y sigo Y ya está O sea Me da igual Hasta qué punto llegar La verdad Buah Esa pregunta me encanta ¿Crees finalistas de UT? Vale Estoy loca con UT Te lo juro Y pues obviamente Mi Paul Nayara Rublana Paul Nayara Rublana Juanjo Aquí Juanjo tiene una voz Martín Lo siento Pero lo voy a meter Lo voy a meter a Martín O sea Es que le amo O sea Por mí que gane Martín Es que no puedo más Y el sexto O la sexta Es que creo que voy a decir a Cris Me gusta mucho Cris Espero que esta semana No se vaya Voy a llorar ¿Cuál es la princesa Disney favorita? Vale Yo no sé mucho de Disney O sea Yo he visto pocas Pero me gustan ¿Sabes? No es que no me gusten Sino que me he visto pocas Pero la verdad Me gustan bastante Bueno Si tuviera que elegir Una princesa de Disney Sería Tenicienta O La Bella Creo que más bella Pero Tenicienta A mí siempre me gusta mucho Aunque no soy mucho de Disney Pero me ha encantado Siempre ha encantado Y pues Seguimos por ¿Cuál es su cantante favorito? Bueno pues De cantantes me gustan De La Fuente De Melendi Pero solo me gustan Las canciones antiguas Todas las antiguas Que las conoceréis Seguramente También me encanta El Adio Carrión Pues es que me gustan un montón Es que escucho de todo O sea De todo No hay menos en ver Ninguno Pero Un montón Vale Vale a ver Seguimos Bueno J.C. Reyes Me flipa Que veo Le amo A ver ¿Cuántas dioptrías tienes? ¿Has llevado gafas alguna vez? Esto supongo Me lo habéis preguntado Por el vídeo anterior O algo No sé Pero Nada O sea Yo creo que tengo Una pista bastante bien A ver No he ido a un oculista Que me diga Cuántas dioptrías tengo Ni nada Porque yo creo Que estoy perfecta Pero No he llevado gafas Ninguna vez Ni lentillas Ni nada Lo único que me compré Una gafa del Sein A lo mejor Por eso Lo habéis preguntado Y pues me las puse En el vídeo anterior Para probármelas y todo Que yo hice un haul Y pues básicamente Eso Pero No he llevado nunca gafas Pero me gustan ¿Y el juego que más te guste? Vale a ver No he sido mucho Juego a videojuegos Pero Tengo mucho Juego al Fortnite Te lo juro Hace un montón Encima juego Con mi mejor amigo Y yo lo pasamos Súper bien También El GTA Pero hace un montonazo Que no juego Un montón Los Sims Me encantan La verdad Y ya pues Poco más No No juego a casi nada Siguiente Tienes novio O un casi algo Vale Esto me lo habéis preguntado Un montón Bro Un montón Y la respuesta es No No tengo novio Ni nada de eso No sé por qué Lo habéis preguntado Tantas veces Pero No No tengo Vale Seguimos ¿Con el cursante favorito de Ote? Es que a lo mejor Me matáis un poquillo Pero es que yo no puedo O sea Diría Paul Para que no me matéis O Nayara Rulana Pero es que yo amo a Martín Lo siento Es que le amo O sea Con todo su corazón El día que le echen Voy a llorar muchísimo Pero Me encanta O sea Mi cursante favorito Es Martín Sin duda O sea Me encanta ¿A qué país Te gustaría viajar? Es que A todos O sea Ojalá viajar A todos Pero Vale Lo he estado pensando mucho Y me gustaría viajar A Italia A Roma Porque Me encanta O sea Me parecía muy guay Aunque me gustaría viajar A un montonazo de sitios Pero por decir uno Pues digo eso Y ya la última pregunta ¿Cómo te va En batch de arte? De arte Pues ¿Cómo me va? Demasiado bien O sea Bueno Me va bien La verdad Me lo esperaba peor Me lo esperaba mucho peor Pero de momento Voy bien En la primera población No me ha quedado ninguno En la segunda De momento He hecho un examen De filosofía Cerca de un 7.25 Así que bastante contenta De momento Es que yo creo que voy Muy bien Para lo que yo me esperaba Así que bueno La verdad que Bien Bueno Esas son todas las preguntas Que he respondido En este vídeo Y bueno Os quería decir una cosa Y es que si este vídeo Tiene mucho apoyo De la del like Y todo eso Pues haré una segunda parte Con las preguntas Que me han quedado Por responder Que son muchas Así que darle mucho apoyo Y haré una segunda parte Que hay mucho más Pero es que si nos hace un vídeo Eterno Así que bueno Yo no voy a seguir ya Así que si os ha gustado Este vídeo No olvidéis En darle like Suscribiros Y hasta el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!